Buenos días a ustedes y a toda la sociedad. Gracias, él siempre es muy gentil cada vez que requerimos alguna respuesta suya, la verdad que accede con mucha gentileza y de eso somos agradecidos. Dengra, contábamos un poco esta situación, que la zona este tiene al Perrupato como un hospital de referencia, pero tenemos entendido que están casi al límite, ¿es así? Sí, en realidad es así, tenemos un sistema con una dinámica muy importante, se van desocupando camas y ocupando en todo el sistema provincial. Muchas veces hemos tenido que recibir pacientes de otras regiones, como también hemos tenido que derivar pacientes a otras regiones. El sistema está muy tensionado, la verdad que esperamos que estas medidas empiecen a tener algún efecto como para poder trabajar con un poco menos estrés, ¿no? Esto se ha visto, el personal de salud, el equipo de salud hace un esfuerzo enorme desde hace más de un año y la verdad que el miedo es terminar bajando los brazos al no tener las soluciones en tiempo y forma como normalmente lo requerimos. Pero hasta el día de hoy, bueno, el manejo de los lugares de internación ha venido teniendo respuestas, pero no sabemos si esto no se frena hasta cuándo vamos a aguantar. Claro, ¿cuántas camas tienen de terapia intensiva? No disponibles, en total, digo. No, en total tenemos 13 camas. Nosotros durante la primera pandemia ampliamos en 5 unidades la terapia intensiva. Lo que tenemos es una dificultad de espacio físico, nosotros las tenemos divididas las dos terapias, no están en el mismo espacio físico y eso a veces también dificulta con el tema del recurso humano, ¿no? Pero hasta ahora no hemos tenido problemas. De todas maneras, están utilizando las 13 casi de manera permanente, ¿no? Esto es, se libera una e ingresa otra, ¿es así? Sí, sí es así porque la demanda, a ver, a diferencia del año pasado, esto empezó de una manera gradual y con medidas de aislamiento muy anticipadas y la pandemia empezó como a escalar de a poco. En esta oportunidad fue como que en dos semanas vino de golpe. El hospital estaba prácticamente completo también, un 70% de su capacidad, con patologías no COVID. Entonces lo que nos tocó estos últimos 10 días es empezar a reorganizar eso, suspender alguna cirugía, tratar de operar gente que se había internado por alguna patología aguda y poder ir liberando camas de esta manera. Agustina. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Agustina. ¿Cómo están con el tema de la provisión de oxígeno, que es el gran tema de las últimas horas? Hay una preocupación del Gobierno de la Nación porque dice que hay mucha demanda y, bueno, está escaseando. ¿Cómo están ustedes en esta materia? No, nosotros hasta el día de hoy estamos bien con la provisión normal y si bien el uso ha aumentado, hasta hoy la provisión de oxígeno es normal. Bien. Esto es una cosa que lo comentábamos hace un tiempo, esto va a preocupar tanto el oxígeno como la medicación específica para pacientes en terapia intensiva, ¿no? Claro. Relajante, para ponerlo en respirador mecánico. Y no es un problema económico de salir a comprar, si bien han tenido un aumento importante todas estas medicaciones, sino un problema de producción. La demanda ha aumentado tantísimo en el mundo que la materia prima es escasa hoy día. Claro. ¿Usted está en comunicación con el Intendente de San Martín considerando que, bueno, la situación en la comuna y con todo lo que implica el perrupato para la zona este es muy complicada? Sí, permanentemente, con todos los intendentes de la zona este. Y usted, digo, si dependiera de usted, ¿deberían incorporar más restricciones en la zona? Yo creo que las restricciones es lo que estábamos hablando, es ponerle un poco de ingenio a la circulación. Creo que este último intento me parece muy bueno porque de esta forma no se corta la actividad normal o casi normal, permanentemente, pero se pone un horario y no se producen aglomeraciones. O sea, no todos entramos a las 8 de la mañana al mismo lugar. No compartimos el colectivo con un montón de gente. Habitualmente, cuando uno viaja en cierto horario, genera una habitualidad y siempre va con los mismos. O sea, la gente que está en la parada del colectivo cuando yo llego es la misma de siempre porque vamos a hacer la misma actividad. Entonces, el cortar esta circulación o segmentarla, creo que va a ser muy útil. Las reuniones sociales son el gran problema. Entonces, cortando la circulación, permitimos una actividad económica, si bien diezmada por toda esta situación, pero podemos seguir funcionando. Pero lo que no es imprescindible es suspenderlo. La gente lo tiene que entender. Si esto sigue así, va a llegar realmente el momento donde la gente se va a tener que quedar en la calle enferma. Sí, es terrible. Pero es una realidad porque además, doctor, es bueno explicar que no todas las camas se ocupan para pacientes COVID. El tema es que se quedan sin camas porque al haber más circulación se dan más accidentes, en la nocturnidad pasan muchas cosas que ya sabemos que suceden. Y eso hace que se vayan ocupando otras camas, ¿no? Que quizás podrían ocuparse, como pasó el año pasado, casi todas para pacientes con complicaciones respiratorias. Sí, en realidad es así. Incluso la regionalización del sistema de salud, nosotros acá en el este, podíamos disponer de algunos hospitales para tener internados pacientes COVID que no sean de gravedad o gravedad moderada, porque el hospital es regional. Entonces, incluso la accidentología, si fuese un beneficiario de obra social, el primer lugar donde recurre al hospital presupuesto. Claro, claro, claro. Sí, 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 es una situación estresante, compleja, sin lugar a dudas. Y no alcanza con el pedido de cuidado, ¿no? Está clarísimo. El pedido de cuidado individual lo venimos haciendo y lo reiteramos todos los días. Pero evidentemente con eso no alcanza. Quedó claro que ellos siguen al 100%, ¿verdad, Tano? El de ocupación de camas. Sí, sí, está con la ocupación total en este momento. En terapia intensiva, sí. En el sector de clínica médica todavía tenemos disponibilidad de camas. Estamos apurando unas obras para que nos permitan tener un soporte en la internación de clínica médica casi un paso previo a la terapia intensiva de mayores cuidados. Se necesita hacer algunas interacciones como para poder poner algún equipamiento ahí y no estar con ese estrés de que tenemos un paciente muy grave en sala común y no tenemos disponibilidad de camas en el hospital ni en la provincia. Claro. Dengra, le agradecemos mucho.